Música Jiquilisco es un municipio ubicado en la costa pacífica del departamento de Zolotán, en El Salvador, que cuenta con una extensión territorial de 429 km2. Más población de 49.300 habitantes y altura de 35 metros de altura sobre el nivel del mar. Música El poblado de Jiquilisco El poblado de Jiquilisco es de origen lenca y su fundación se remonta a 1550, como un asentamiento importante, con unas 451 personas, siendo nombrado villa en 1874, cuando alcanzó los 1640 habitantes y luego a ciudad en 1928. Música Jiquilisco presenta un clima tropical cálido con medias anuales de 29 grados centígrados, y su nombre proviene del lenca Jiquilisco, que se divide en Jiquilisco, o índigo americano, e Ixco u hombre, siendo su traducción, hombres que cultivan jilite, u hombres de añil. Música Jiquilisco Jiquilisco es una ciudad pequeña de arquitectura simple salvadoreña, calles pintorescas y ambiente tranquilo, que basa su economía en el comercio informal, la pesca artesanal y el turismo, que acude a su bahía y a áreas naturales. Música En Jiquilisco merece una visita a su iglesia de rito católico, que data de los años 70, y aunque no muy grande, está llena de vida gracias a sus feligreses, que tienen como patrona a la Virgen del Tránsito, con gran veneración. Música Música El parque de la ciudad es muy bello, y presenta una fuente de 1.4 metros de profundidad, con tortugas viviendo en ella, más una estatua de la Virgen del Tránsito, y es utilizado para realizar festivales gastronómicos, culturales y musicales. Música Punto turístico destacado en Jiquilisco, es su bahía de 400 kilómetros cuadrados de superficie, con bellas vistas y fauna diversificada, sobre todo en aves migratorias. Además, se puede disfrutar de paseos en barco a sus islotes aledaños, y hoteles que ofrecen comodidad para todo gusto. Música Jiquilisco alberga además, el área natural protegida Chahuantique, que cubre mil hectáreas, y cuyo nombre en náhuatl, significa lugar de hermosos malantiales, albergando árboles de 60 metros de altura, y tiernos ejemplares de mono araña. Música Música Merece conocerse en Jiquilisco, su restaurante flotantes, ubicados dentro de la zona de la bahía, y emplazados sobre pontones anclados, que permiten disfrutar de gastronomía marina, bellas vistas al mar, y la fresca brisa de la costa. Música Tanto por su ambiente tranquilo y tradicional salvadoreño, como por sus bellos destinos naturales, la ciudad de Jiquilisco, es un destino que merece conocerse en El Salvador. Música Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos, y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario, y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchimist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. ¡Volver a casa! ¡Oh! ¿Te irás sin tu vato? Digo, sin tu bote. ¿No quieres perderlo, Georgie? ¡Vil te asesinaría! Fíjate, fíjate, fíjate. Te ha gustado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche. Música